Los mismos valores que pregona la institución son los que nosotros también sentimos. Esto es un juego y hay que jugar. Estar convencido de una forma, de un estilo y de lo que teníamos que hacer en cancha. Trabajamos para eso. Yo quiero que cada uno de ustedes hoy venga el orgullo de haber dado todo. Hoy jugamos con un verdadero equipo grande y un equipo que fue al frente. ¡Vamos arriba!